Uniformes y zapatos escolares podrá encontrar este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias, donde los emprendedores y artesanos de curi calzado preparan grandes descuentos para las familias nicaragüenses. Les ofrezco el calzado para las niñas, para niños de 450 a 500 córdobas, completamente favorables y son sumamente de cuero. Ya su suela, ya vienen cocidos también, que les va a durar todo el año escolar. Zapato Nacional, trabajamos mucho con nuestros artesanos de Masaya y de Granada. Su calidad es muy linda, verdad, muy buena. En el mercadito campesino la población podrá encontrar frutas, verduras y granos básicos. Estarán presentes más de 150 protagonistas de la economía familiar ofreciendo sus productos como textil vestuario, gastronomía, bisutería, rancho gastronómico. Tenemos lo que es vivero, artesanía en barro, en madera, todo lo que es artículo en cuero, fajas, bolsos, zapatos, de todo para mujeres, hombres, niños, niñas. Soy artesano en la parte de bisutería artesanal, también hago pintura, hago tatuajes y estamos en el parque de ferias todos los fines de semana, sábados y domingos, de las 7 de la mañana y media, 7 y media de la mañana hasta las 7 de la noche prácticamente, porque a esa hora comenzamos a armar todo. Así que por ahí los esperamos, es un espacio familiar. Recuerde que el Parque Nacional de Ferias abre sus puertas desde las 9 de la mañana, la entrada es gratis al público y habrán otras actividades recreativas. Tania Sirias, TV Noticias.